Hasta con 15 años de cárcel se sancionará el ingreso y la tenencia de armas y celulares en los interiores de los penales. El congresista Agustín Molina, autor del proyecto, nos da mayores detalles. En virtud del proyecto aprobado por el Pleno del Congreso, el ingreso y tenencia de celulares, armas de fuego o arma blanca, municiones o explosivos a los penales del país, ya no será sólo una falta, sino un delito. El congresista Agustín Molina, autor de la iniciativa, explicó la tipificación de esta figura delictiva que será incluida en el Código Penal. Cuando ingresan o tratan de ingresar más que nada el personal del INPE o los miembros de la Policía Nacional del Perú, la pena privativa va de 10 a 20 años de pena de prisión. Los internos continuamente han sido los que han venido usando estos teléfonos celulares con la finalidad de organizarse, de perpetrar actos delictivos que no estaban siendo castigados dentro de la normativa penal. El proyecto señala que el detenido o interno que se amotina atacando a un funcionario o a cualquier persona encargada de su custodia, será reprimido con una pena privativa de libertad de 6 años. Es parte de la seguridad y de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, porque el ciudadano quiere vivir en paz, el ciudadano quiere vivir tranquilo. Este proyecto va a ser de mucha importancia para las autoridades pertinentes, porque nosotros vamos a alcanzar la herramienta necesaria para que ellos sancionen estos actos delictivos. La norma agrega que el interno que voluntariamente agregue armas de fuego o arma blanca, así como teléfonos celulares, estará exento de responsabilidad penal.